buenos días ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olviden por favor seguir revisando las actividades en la plataforma, documentos pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien vamos a seguir avanzando por favor en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de la cultura de Mesopotamia, ¿no? Como ustedes saben, Mesopotamia prácticamente fue una de las primeras culturas en donde prácticamente se establecieron lo que son soledades, ¿sí? Muy bien, me regalan un segundito por favor ya les voy a compartir pantalla, ¿sí? Sí, acá, excelente, listo, ¿me confirman por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No, no licenciado, no se ve Ahí tal vez Sí, ahora sí Excelente, muy bien Ahora, cuando nosotros hablamos directamente de la civilización de Mesopotamia prácticamente está enfocado en las culturas pluviales, ¿no? Estas son culturas que prácticamente se asentaron cerca de ríos, lagos o lagunas importantes, ¿no? Y en el caso de Mesopotamia fue la primera cultura en donde se establecieron lo que son políticas de sociedad, hablando de las normativas judiciales, hablando de las obligaciones de los ciudadanos, fortaleciéndose directamente las clases sociales como tal. Y obviamente, pues, pasaron a tener lo que son actividades divididas, es decir, la agricultura, la ganadería, empezaron directamente a fomentar lo que son sus territorios y sobre todo tener lo que es una élite social, ¿no? Aquí directamente podemos observar las primeras construcciones dentro de la civilización de Mesopotamia, ¿no? Que prácticamente se establecen las primeras culturas en donde los seres humanos ya vivían en territorios bastante grandes y sobre todo esta cultura contaba con millones de habitantes. Es decir, si recordamos un poquito, los primeros seres humanos vivían en comunidades, en tribus, y la población era sumamente pequeña. Pero con el desarrollo directamente de la civilización de Mesopotamia, los habitantes, en este caso, pasaron a ser millones como tal, ¿no? Ahora, vamos a determinar características propias de esta cultura. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Chukirima, por favor? Mesopotamia. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Licenciado, no se ve su pantalla. No aparece la pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se perdió? No, no se ve. No se ve la pantalla. Ya listo, muy bien. Entregálenme un segundito, por favor. Tal vez ahí. Ahí está. Excelente, muy bien, por favor. Civilización Mesopotamia. Mesopotamia es una de las primeras civilizaciones de la historia. La Mesopotamia antigua es la tierra comprendida entre los ríos Tigres y Éufrates, y que en la antigüedad fue la cuna de la civilización. Miles de años después, ese territorio es conocido con el nombre de Irak, un lugar donde los ecos de la guerra amenazan los vestigios de una historia milenaria. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí directamente podemos establecer que Mesopotamia se ubicó, en este caso, cerca de dos ríos importantes, ¿no? ¿Qué nombre tenían los ríos? ¿Me hacen acuerdo? El río Tigres y el Éufrates. Tigres y el Éufrates. Es excelente, muy bien. Prácticamente, esta cultura logró, en este caso, ubicarse cerca de esos territorios, y eso permitió que la agricultura, que los productos, sí, se generen de la mejor manera, ¿no? Aquí también podemos establecer que el territorio de Mesopotamia, en la actualidad, es conocido como el territorio de Irak como tal, ¿no? Si bien que es cierto, nosotros podemos palpar que en el territorio de Irak siguen vigentes algunas construcciones, ¿sí?, de esta civilización antigua, ¿no? Pero, sin embargo, como ustedes saben, estos territorios siempre están en constante conflicto, siempre están peleando, y eventualmente, las obras de arquitectura de Mesopotamia, la mayoría de ellas han quedado totalmente destruidas, ¿no? Pero, sin embargo, podemos detallar algunas imágenes de cómo fueron construidas las primeras formas de arquitectura por parte de esta civilización, ¿no? Logramos observar lo que son algunas casas, algunas columnas, y sobre todo, el gran territorio que en su momento llegó a atender, ¿sí? Muy bien, vamos directamente a la ubicación geográfica. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Noralba Arrobo? Por favor, ¿estamos ahí? Sí, buenos días, licenciado. Muy buenos días. Civilización Mesopotamia. Geográficamente, esta zona se encuentra dividida en dos. Al norte, la alta Mesopotamia, de llanuras altas, montañosas y frías, donde se instalaron los Asirios y Acadios, y al sur, la baja Mesopotamia, formada por llanuras fértiles de clima cálido, entre los ríos Tigris y Éufrates, que fueron habitadas por sumerios y babilónicos. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si hablamos un poquito acerca de la ubicación geográfica, ¿no? Aquí, directamente, destacaba que al norte se encontraba la alta Mesopotamia, rodeada de llanuras altas, montañosas y frías, ¿no? En donde prácticamente se establecieron lo que se conocen más adelante como los pueblos Asirios y Acadios, ¿no? Y al sur, directamente de Mesopotamia, establecemos lo que es unas cercanías a los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Y fueron los sitios en donde los principales pueblos de los sumerios y los babilónicos también lograron establecerse, ¿no? Pero, justamente acá, en esta imagen que tenemos del lado derecho, destacamos directamente la extensión territorial, ¿no? Como ustedes saben, justamente aquí fueron los primeros inicios de esta civilización. Con el pasar del tiempo, fueron apareciendo lo que son pueblos como los sumerios, babilónicos, acadios y asirios, y lograron tener una gran extensión territorial, ¿no? Y, además de ello, empezaron directamente a resaltar las actividades que realizaban los sumerios. Aquí podemos observar a dos personas, sí, que prácticamente están enfrentándose a algún animal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué animal será el que está aquí? Un león. Un león. Un león. Un león, muy bien, excelente. Aquí también podemos destacar cómo ellos ya contaban con una gran habilidad para directamente desarrollar lo que son imágenes de los animales, imágenes del ser humano, lo que es la vestimenta, la ropa, e inclusive podemos detallar también su cabello, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito de las obras de arquitectura, ¿sí? De cómo directamente vivían los habitantes de Mesopotamia, ¿no? Aquí podemos ver lo que son las columnas, aquí podemos ver lo que son pequeñas casas, que la característica fundamental de ellos es que la entrada lo hacían por la parte del techo, ¿sí? Y la mayoría tenían lo que son escaleras justamente en el centro de cada casa, ¿sí? Era una habilidad que ellos en su momento lograron realizarla con la construcción de sus hogares, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de otra característica importante acerca de las aportaciones de los sumerios, ¿no? Muy bien, me ayuda la señorita Clara, por favor, ¿estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor. Civilización Mesopotamia. Aproximadamente en el 3000 a.C. se produce en algunos lugares de la Tierra un hecho que marcaría definitivamente la evolución de las civilizaciones, la aparición de la escritura. Los inventores más célebres de Mesopotamia fueron los sumerios, a quienes debemos, entre otras cosas, la inmersión de la escritura cuniforme, fechada alrededor del 3100 a.C., y toque marca el término de la prehistoria y el inicio de la historia. Excelente, señorita. Diez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí podemos establecer, ¿no?, algunas de las aportaciones que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, a los años 3000 a.C., los sumerios como tal aportaron la escritura, ¿no? Conocido también como la escritura cuniforme, porque esta escritura prácticamente eran elaboradas con pequeñas cuñas en bar, ¿sí? Y se catáloga que fueron las primeras formas de escritura. Ahora, si bien es cierto, también se establece, ¿no?, que dentro de los años 3100 a.C., la prehistoria o la etapa de la prehistoria se terminó, y de ahí comienza con el término de la historia propiamente dicha, ¿no?, que se mantiene hasta el día de hoy, ¿sí? Si bien es cierto, en la prehistoria nos habla directamente del aparecimiento del ser humano, de la evolución que tuvo el ser humano, ¿no?, hasta llegar al Homo sapiens sapiens. ¿Qué significa el término Homo sapiens sapiens? ¿Ves en acuerdo? Diez, en este momento, ¿qué significa el término Homo sapiens? ¿Moderno? ¿Homo sapiens sapiens sapiens? ¿No era? ¿El hombre con? El hombre con conocimiento. Excelente, Diez, muy bien. El hombre con conocimiento, ¿no?, y que prácticamente con el desarrollo de la escritura se terminó la prehistoria, ¿sí? Y de ahí directamente el término de historia que tenemos hasta el día de hoy pudo mantenerse. Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de cómo crearon lo que son obras de arquitectura por parte de estos pueblos que fueron apareciendo en Mesopotamia y algunas características de su arte, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos destacar la representación de las personas, podemos hablar directamente de la representación de sus rostros, y siempre llevaban algo en sus manos, ¿sí? Entonces, miren, fue la primera cultura que prácticamente dio un cambio en la sociedad, es decir, con el desarrollo directamente de la escritura, ¿no? Un producto, sí, que prácticamente nosotros consumimos cuando tenemos eventos sociales, cuando hay graduaciones, matrimonios. ¿Qué tipo de bebida me estoy refiriendo? ¿Cuál será la bebida que prácticamente la utilizamos en estos eventos? El licor, el whisky. El vino. El vino. Ya, muy bien, bebidas de licor. Por ejemplo, en el caso de los sumerios, que fue un pueblo bastante desarrollado, a pesar de que nos dejaron la escritura, también nos dejaron una bebida conocida como la cerveza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a los eventos sociales, me imagino que en el caso de estos eventos les dan lo que son cervezas, bebidas, licores, que prácticamente fue un desarrollo de esta gran cultura, ¿no? Muy bien, pasamos ahora directamente a destacar algunas características o algunos monumentos que fueron construidos directamente en la época de los mesopotámicos, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor, hola, señorita, me ayuda, por favor, el señor Sergio Rosero, ¿estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor. Ya. Civilización mesopotamia. Los tres grandes momentos de la historia de esta civilización. Las ciudades, estados, ciudades independientes que se gobernaban a sí mismas. El imperio asirio, el imperio persa, se sucedieron entre el año 3.700 a.C., en el que surgen las primeras ciudades, y el año 330 a.C., en el que finaliza el imperio persa. En total, esta civilización se extendió durante más de 3.300 años. Los pueblos de mesopotamia desarrollaron, además, inventos como la rueda, las primeras ciudades, el aprovechamiento de los recursos naturales, de la mesopotamia, las matemáticas y la escritura, etc. Estudiar la antigua mesopotamia es estudiar el origen de nuestra forma de pensar y de vivir. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí directamente podemos establecer, ¿no?, lo que son las ciudades o territorios independientes que se gobernaban en sí mismas, ¿sí? Aquí también podemos hablar del gran desarrollo que tuvo el imperio sirio, el imperio persa, ¿no? Y sobre todo los años de duración, hablando de 3.300 años, en donde prácticamente los mesopotámicos, los sumerios, los babilónicos, los asirios, y en su momento los persas también lograron extenderse en estos territorios, ¿no? Miren, por ejemplo, en estas imágenes observamos cómo construían lo que son estos sitios en donde prácticamente vivían lo que es la élite de los mesopotámicos, ¿no? Y también podemos verificar cómo vivía la población en general, ¿sí? Hablamos de lo que son templos bastante grandes, hablamos de la construcción de ciudades, y sobre todo también destacamos cómo estaban realizadas las actividades económicas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en la actualidad prácticamente se ubica en Oriente Próximo, es decir, en los territorios de Irak, de Siria, y también mantenían fronteras con Kuwait, Irán y Turquía como tal, ¿no? Prácticamente en la actualidad tenemos lo que son montañas, cordilleras, regiones desérticas que prácticamente se ubican dentro del territorio de Mesopotamia, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de cómo el territorio prácticamente tuvo diferentes cambios a medida que fue avanzando en tiempo, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los ríos principales. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Gloria Chukiriba, por favor. Ríos principales. Como hemos dicho, los ríos principales de la región y a los que se debió el surgimiento y la prosperidad de los pueblos mesopotámicos son Tigris, tiene 1,850 kilómetros de longitud y es el que tiene mayor pendiente. Su desnivel de nacimiento ha desembocadura de 1,150 metros. Tiene afluentes a lo largo de su parte izquierda como el Armenia y el de los Sagros. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá el río Tigris tiene 1,850 kilómetros de longitud, ¿sí? Es sumamente grande. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde prácticamente podemos encontrar este río, ¿no? En esta imagen de acá, nosotros, por ejemplo, nos ubicamos dentro de la cultura y aquí justamente pasa tanto el río Tigris como el río Euphrates en general, ¿no? Ahora, vamos a hablar del Euphrates. Me ayuda, por favor, la señorita Mayerlin Páez, por favor, ¿estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Por favor, buenos días. Ríos principales. Euphrates se extiende a lo largo de 2,800 kilómetros. Su desnivel es de 4,500 metros. Sin embargo, su pendiente es más suave en la mayor parte de su recorrido. Sus fuentes son el Tauro, el Balit y el Abur, que cruzan el antiguo territorio mesopotámico y poseen distintos caudales. El Abur es navegable casi todo el año, mientras que el Balí puede llegar a secarse. Ambos ríos sufren inundaciones frecuentes, aunque no demasiado benéficas. A diferencia del Nilo, que son vitales para la fertilización de los terrenos egipcios aledaños. Además, estas inundaciones suelen llegar en mal tiempo y tener resultados destructivos. Excelente, señorita. Muy bien, Díez. Ahora, hablamos directamente del Euphrates, que tiene 2,800 kilómetros de longitud. Ahora, ¿cuál de los dos ríos es el más extenso? El Nilo. ¿El Tigris o el Euphrates? ¿Cuál de los dos? ¿El Tigris o el Euphrates? ¿Cuál de los dos? El Euphrates sería más extenso. Y es excelente. Muy bien. El río Euphrates. Miren, 2,800 kilómetros. Es decir, sumamente grande. Aquí tenemos, pues, algunas imágenes de cómo prácticamente es el río Euphrates, ¿no? Entonces, miren, esta gran cultura prácticamente estuvo rodeada de ríos sumamente extensos y grandes, ¿no? Que las permitía directamente abastecerse de las tierras que estaban al lado mediante el cultivo, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de los grandes pueblos que aparecieron dentro de Mesopotamia, ¿sí? Muy bien. Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor David Molina. ¿Estamos ahí? Señor David, ¿sí? ¿Me confirma? No, no le escuchamos. Parece que tiene problemas en la conexión. Me ayuda, por favor, en ese caso, la señorita Asilei, por favor. Ya, buenos días. Buenos días. La región mesopotámica se dividía antiguamente en las naciones de Asirio, al norte, y Babilonia o Caldea, al sur. Esta última, además, comprendía los pueblos de Acadia, parte alta y Sumeria, parte baja. Asirios, Acadios y Somerios gobernaron la región desde alrededor del 3100A.CA hasta 539A.CA. Se estima la escritura fue inventada al comienzo de este periodo. La caída de Babilonia, que significó el fin de su podería. Se debió a la conquista por el Imperio Arquemenina o Primer Imperio Persa. Excelente. Muchísimas gracias, Díez. Ahora, aquí podemos hablar de algunos pueblos representativos de Mesopotamia, ¿no? Hablamos directamente de los sumerios, hablamos también de los asirios, acadios, y en su momento también, pues, el Primer Imperio Persa, ¿no? Que prácticamente se ubicaron en estos territorios, ¿sí? Excelente. Ahora vamos a hablar de los sumerios. Yo le voy a dar lectura, por favor. Cultura sumeria. Fue la primera nación mesopotámica que fundó las ciudades míticas de Ur-Lagas-Kish-Ur-Elidú. Con una economía basada en la agricultura del regadío, fueron los inventores de la escritura cuneiforme y se gobernaron mediante reyes absolutos que eran vicarios de los dioses en la tierra. Por ejemplo, estas ciudades, ¿dónde las hemos escuchado o las hemos visto o las hemos leído? Especialmente Ur-Kish-Ur. ¿Dónde hemos leído o escuchado estas ciudades? ¿En dónde? En Egipto. En Egipto. Ya, puede ser. En la Biblia. En el libro que nosotros tenemos, bueno, aquellas personas que son religiosas, ¿no? Que nos habla directamente de estas ciudades, ¿sí? Hablando de la Biblia y en el Antiguo Testamento. ¿Hemos leído la Biblia, tal vez? Sí. ¿En el Antiguo Testamento? Sí. Sí. Ya, muy bien. Dentro del Antiguo Testamento se habla directamente de estas ciudades, de las primeras ciudades que eran sumamente grandes y extensas, ¿no? Que prácticamente fueron ciudades que contaban con un desarrollo económico, social, cultural, basado directamente al surgimiento de los sumerios. Miren, por ejemplo, aquí podemos observar cómo eran los templos, cómo eran construidos. Aquí encontramos a la población en general. Aquí encontramos lo que son imágenes representativas en las paredes por parte de los sumerios, ¿no? Aquí podemos verificar lo que son personas. Aquí podemos verificar lo que están directamente trabajando con un representante. Aquí podemos observar que en esta representación tiene algo en sus manos, su barba, su cabello y su forma de vestir. Es decir, poco a poco el arte fue fortaleciéndose dentro de estas culturas, ¿no? Ahora vamos a hablar de los acadios. Me ayuda, por favor, la señorita Clara, por favor. Los acadios fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la península Arabia que perseguían la prosperidad de los sumerios. Entre ellos llegaron árabes, hebreos y sirios, que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente prosperaron hacia la superficie para invadirla y fundar el imperio acadio. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias, muy bien. Aquí prácticamente podemos establecer que los acadios se ubicaron en esta parte del territorio, ¿no? Aquí también podemos establecer que entre ellos prácticamente llegaron los árabes, hebreos, los sirios, sí, que prácticamente caminaron hacia el norte en contra de los sumerios en general, ¿no? Después invadieron el pueblo de Sumeria y prácticamente establecieron su propia forma de gobierno, ¿no? Y obviamente, pues, sus propias formas de arquitectura, ¿sí? Muy bien. Y finalmente, la cultura babilónica. Me ayuda, por favor, la señorita Noralma, por favor. Sí. La cultura babilónica. La ciudad de Babilonia engendró eventualmente su propia cultura en dos grandes periodos históricos. El primero bajo el reinado del rey Anmurabi, en lo que se conoce como el imperio paleobabilónico célebre, por resistir a los ataques de los pueblos nómadas y prosperar enormemente en sus obras civiles. La segunda etapa se conoce como el renacimiento babilónico y es posterior a la dominación asiria. Cuando una nueva tribu semita, refundó el poderío babilónico. Los caldeos, bajo el mandato de su rey más célebre, Nabucodonosor II, fundaron un imperio que se extendió hasta las costas del Mediterráneo. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí hablamos directamente de Babilonia, ¿no? Que su mejor desarrollo lo tuvo con el reinado de Anmurabi, que prácticamente establecieron normativas de conducta en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, Anmurabi creó lo que se conoce la ley del talión. ¿Hemos escuchado esa ley alguna vez? Sí, la... sí. La ley del talión, ¿qué dice esa ley? No recuerdo... No recuerdo bien, pero sí, sí la he escuchado ya la ley del talión. Muy bien, diez en este momento. Recuerden que todo esto les va a servir en promedios. Eso les salva de los supletorios o los condena. La ley del talión, ¿sí? Prácticamente es una ley en la cual se decía que se castigaba a los bandidos, a los ladrones con la misma situación. Es decir, ojo por ojo y... Por diente. Diente por diente, ¿no? Es decir, si un ladrón robaba, prácticamente su castigo era cortarle la mano. Si una persona asesinaba a otra persona, obviamente también era asesinado. Y eso mantenía lo que es una estabilidad dentro del gobierno de Anmurabi, ¿no? Hoy en día también lo conocemos con el nombre, en este caso, de el karma. ¿Qué será el karma? Lo que haces, recibirás. Muy bien, excelente. No es algo similar que se plantea en la actualidad, ¿no? Que prácticamente Anmurabi lo creó con la finalidad, sí, de controlar los territorios y más de ello tener una gran extensión territorial, ¿no? Librándose directamente de levantamientos, de corrupción, ¿sí? Que podrían directamente afectar en su gobierno, ¿ok? También podemos hablar, en este caso, de las míticas ciudades-estados en las cuales se organizaban directamente los sumerios, los acadios, los asirios y los babilónicos, ¿no? Las ciudades-estados prácticamente siempre contaban con un representante. Es algo similar a lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante de Quito? El alcalde. Alcalde. Muy bien. Y de el Ecuador, ¿cuál es el máximo representante? El presidente de la república. El presidente de la república. Muy bien. Entonces, de esa manera funcionaban las ciudades-estados, ¿no? Quedaba un representante de estos territorios y, a su vez, tendría que rendirles informes directamente a los reyes en general, ¿no? Aquí tenemos las ciudades de Uruk, Kish, Lagash, Puma, que prácticamente fueron las ciudades míticas o las primeras ciudades en donde prácticamente establecieron lo que son gobiernos con políticas administrativas, ¿no? Aquí también podemos establecer lo que son formas de cómo ellos lograron trabajar lo que es en la agricultura, en la ganadería y, sobre todo, cómo ellos lograron directamente fortalecerse con los trabajos del comercio, ¿no? Si recordamos un poquito, las primeras formas de comercio lo realizaban los primeros seres humanos mediante el trueque. ¿Qué es el trueque? Si me hacen un acuerdo, ¿o qué era el trueque? El intercambio de productos. El intercambio de bienes. Excelente. Muy bien. El intercambio de productos, ¿no? Que en su momento también los sumerios prácticamente lo empezaron a realizar, ¿no? Pero de una manera más extensa en general, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí podemos verificar lo que son algunas imágenes de cómo prácticamente decoraban las ciudades, ¿no? Miren, con templos, hablamos también de la creación de algunos puentes, hablamos de columnas, hablamos de cómo ellos directamente protegían sus territorios con muros bastante altos y, sobre todo, cómo vivían directamente los ciudadanos, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito de su religión. Como ustedes saben, los primeros, las primeras culturas mantenían lo que son religiones politeístas, es decir, adoraban a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y posteriormente los representaban. Miren, por ejemplo, aquí representamos directamente a una mujer y aquí lo acompañan directamente dos animales. ¿Qué tipo de animales serán? Búhos. Búhos. Híbridos. Uy, ¿los que tenemos acá? ¿Dónde? Esto parece tigres o gatos. Muy bien, lo que son algunos animales como son los tigres. Entonces, miren, todos ellos poco a poco empezaron a tener un cuidado, una religión por una situación bastante diferente, ¿no? Si recordamos un poquito, los primeros seres humanos adoraban a los animales también y, por ende, también los representaban, ¿no? Y en el caso directamente de los mesopotámicos, lo hacían en representación directamente tanto del ser humano como de los animales, ¿no? Miren, aquí tenemos algún animal que cuenta con alas, tiene sus garras y también podemos verificar que este personaje está cazando a este animal, ¿no? Pero en representación directamente de sus dios. Es decir, todos los fenómenos de la naturaleza obviamente empezaron a tener lo que es una tradición, una cultura y un mito por, en este caso, darles lo que es un desarrollo dentro de su cultura, ¿no? Dentro de los dioses más importantes de los mesopotámicos destacan An, dios del cielo, Enlí, dios del viento, Enki, dios del agua, y Nishirak, diosa de la tierra. Miren, ¿cómo los representaban? Sí, la mayoría de ellos directamente con el cuerpo de una persona y también con alas en sus espaldas. Sí, excelente, ¿no? Y, pero como ustedes saben, cada dios prácticamente destacaba lo que es un fenómeno de la naturaleza. Miren, por ejemplo, acá en esta imagen detallamos el cuerpo de una persona con la cabeza de un animal. ¿Qué animal será el que está aquí? De una águila. De una águila. De una águila. Muy bien, tenemos sus alas y siempre prácticamente van llevando algo en sus manos. Entonces, todo prácticamente era representado, ¿no? Aquí hablamos también de la agricultura, de la ganadería. Hablamos también en el caso del trabajo con los animales. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? De cómo ellos prácticamente empezaron a trabajar, ¿sí? En la agricultura, a sacar los productos necesarios para sobrevivir y después, obviamente, para comercializarlos, ¿no? Aquí tenemos la ganadería de las ovejas, de las vacas, ¿sí? Y cómo ellos directamente cuidaban todos sus cultivos. También podemos destacar que eran expertos en artesanía, hablando de un desarrollo bastante bueno en el trabajo de la lana, de alfarería, del metal, de la orfebrería también, ¿no? Y en el comercio prácticamente lograron establecer lo que son intercambios con culturas que estaban cercas a estos territorios. Miren, por ejemplo, en el caso de las artesanías, ¿cómo realizaban estas obras de arte? Aquí directamente está el comercio intercambiando productos y aquí directamente vendiendo en las plazas dentro de las ciudades más importantes, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. No, excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, de revisar el tiempito que tengamos estos videos, ¿no? Como ustedes saben, en algún momento les digo, ¡sorpresa! ¿Tienen lección o prueba el día de hoy? ¿Qué hacemos ahí? Pues, contestar lo que se puede. ¡Excelente! Muy bien. Bien, entonces, ahí sí vamos a tomar la lección. Entonces, por ende, siempre estarán pendientes de revisar los videos, ¿no? El tiempito, en este caso, que nos dediquemos a las redes sociales para que lo revisen, por favor, ¿ok? De mi parte, chicos, un excelente día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!